Mil, dos mil, tres mil, y mira, tengo cuartos, tú no tienes ni uno. Pero tú si eres tacaño, tú no comes un meco o cuartos, ¿no? Mentiroso. Ay, ¿para qué yo lo voy a gastar? Ese yo lo meto en una funda y duró un año ahí, ¿vale? A ver si aquí hace falta la comida. Y mi mamá me pregunta que si tengo cuartos y yo no tengo cuartos, ¿vale? Yo prefiero no gastar mi cuartos y pasar. Porque tú eres tacaño, ¿cómo tú lo vas a gastar? No, bueno mío, tú eres el que sabe de ahí para adelante, pero tú ni eres tacaño, ni tienes ni uno. Bueno, no tengo ni uno, pero si mi mamá me pide algo para comer y quiero que no me vaya. No, es que yo no puedo dar mi cuartos, ¿tú sabes el sacrificio que yo hice? Para llevarme estos cuartos. Yo puedo ahorrar dos mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, y usted nunca va a tener tres mil pesos. Mira cómo está el hijo mío disfrutando de su dinero. Porque siempre tiene guardado, porque es que es tacaño. Es el niño más tacaño del mundo. Yo a ver cómo consigo algo, porque tengo que pagar el banco. Pero si le digo que el banco no me lo va a dar. Ah, ya sé. Voy a decir que doctor y me dijo que tengo que comprar un medicamento. Y si no lo compro, no va a durar mucho en este mundo. Me voy a alindar. ¡Hijo! ¡Dígame! Venga acá, por favor. No te vayas, que te voy a seguir presumiendo el medicamento. Dígame, papi. Ay, yo no quería decirte esto, bro. Estoy pegando por un momento muy malo. ¿Qué le pasa, papi? Está pasando donde no estoy y me dijo que si yo no me veo una patilla. Me va a durar mucho tu vida, yo. ¿Usted? ¿Usted, papi? Sí, no. Yo no te vayas hoy. Ay, papi. Yo no sé ni qué voy a hacer. La patilla vale mil pesos. Bueno. Y el prestamita que andaba por ahí ahora mismo, se pica, le dieron una bola. Y si yo haya alguien que me emprende mil pesos, mire, que me salve la vida. Bueno. Yo se lo voy a querer hacer siempre. ¿Y usted le pidió a mami ya? No, mami, no tiene tampoco. Bueno. Ay, Dios mío. Y yo no conozco a nadie, que tenga puerto por aquí. ¿Y si por aquí hubiera alguien que tuviera dinero y me lo emprestara? Es verdad, sí. ¿Y si por aquí... ¿Alguien que tuviera hasta tres mil pesos me lo emprestara? Sí, de esos tres mil pesos. Es verdad, sí, papi. Ay, si me emprestan de a mí, de eso, mil, nada más, de eso, mil. Sí, ¿Usted está hablando conmigo hoy? Sí, yo, por favor. No, papi. ¿Usted sabe que esos cuantos son mil? Yo son tuyos, yo te diría que no. Papi, usted sabe que esos dineros, yo tengo tres meses, como ese dinero y yo no lo puedo gastar. Y, José, te van a podrir, mira. Te van a podrir, yo te van a estar cuartillado ya. Eso no es nada. Dame mi peso, papi, yo te lo voy a pagar cuando puedas. ¿Qué te vas a hacer? Bueno, papi. Bueno, usted se va, porque yo de esto no le voy a prestar. Entonces usted se va. Dios mío, padre. Tú eres tacaño. Tú prefieres que tu padre se vaya y no vuelva más y no le empresta mil pesos. Papi, mire, yo prefiero pasar tres meses sin comer, ahorrando aire, para yo no gastar todos mis pesos. Ay, Dios mío. Yo me voy a ganar. Está bien, está bien. Dios mío. Ese niño sí está acá, Dios mío. Es difícil sacarle algo. Ni así. Tengo que buscar otra manera. ¿Qué manera de abuso? No hablas con la mujer, a ver. Bueno, vámonos de aquí. Ya papi me quiere coger mi dinero, di que qué hice, di que. Pero por mí que se vaya y no vuelva más, porque lo mío no se lo doy yo a nadie. Camine tú. ¡Papi, mamá! ¡Papi, mamá! Ayúdalo tú, ayúdalo tú. Yo no tengo dinero. Tengo muchas más, mira, mi familia está enferma, mi papá, mi mamá, mi hija está tan mala en el hospital, ayúdame, por favor. Ay, hombre, señor. Déjame algo, mira, ahí, por lo menos cinco pesos, dos pesos, yo me conformo con lo que sea. Yo no tengo dinero, señor. Su hija, su tío, su primo, su hermano, están enfermos. Mi familia está enferma, están bien, yo no le tengo. Bueno, bueno, tú me andas pidiendo, yo andas pidiendo periodicidad, no, porque yo quiero, hija, ayúdame, por favor. No, usted tiene que estar pidiendo. No, mira, mira, pero tú tienes dinero ahí, ayúdame con algo. Ay, no, ese dinero no es mío, no. Ese dinero yo lo tengo que echarle una persona. Dile que me ayude. No lo trate así, échale algo. Sí, yo me ayude a tu amigo y ayúdame. Por favor, yo no le voy a echar mi dinero, ayúdame conmigo, que yo le hago muchachos, no, ¿verdad? Yo no le voy a echar mi dinero, tú, no, ayúdame con todo un niño tacaño. Ve, yo sabía, yo sabía, ese yo lo sabía. No, pues yo he visto gente tacaño, porque usted es más tacaño que todo el mundo, tú. Míralo ahí, yo lo sabía, ve, ve, es que yo no le doy en mi puerta a la gente así, tú ves. No, tú sabes que tú no lo cuento porque tengo un tacaño, tú teniendo un cuarto ahí. Y cuento usted, igual que usted no está pidiendo nada. Sí, pues yo que te meto una historia crítica, tú dices que teniendo tres mil pesos ahí no me dan ninguno. Yo soy un hombre sin sentimientos, yo no me metí en la fila de sentimientos. ¿Tú sentimientos tienes? Tú no le te gustaba lo tuyo, eh. Yo me voy de ahí, llame a banda a mí. Ese muchacho, tiene más de tres meses bajando por aquí, con esos tres mil pesos. ¿Qué yo voy a hacer para quitarse? Mujer, yo no sé qué vamos a hacer, pero ese niño cada día que pasa se pone mata, acá ni mata, acá ni mata, acá ni mata, yo no sé qué vamos a hacer con ese niño. Dímelo a mí, mira, el otro día tú saliste y el dinero que tú me dejaste para cocinar no me dio para comprar sal. Tuve que hacer ese arroz de sabrillo sin sal, ¿te acuerdas? Teniendo dinero, eh. Porque no me quiso dar para sal. Dime el para sal. No, yo no puedo gastar mi dinero y tuve que hacer ese arroz de sabrillo, eso era agua que sabía. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que buscar la solución, ahora que hay tiempo, porque se va a criar, que el dinero se le va a poder ir, porque no lo gasta. Él debe pasar mil hambre y no ganar un peso. Y es que ni siquiera lo guarda con un fin, un hombre si lo guarda y dice, no, entonces voy a juntarlo para comprar un hotel. No, él va a tener la mamá. Pero él va a tenerlo ahí, no lo gasta. Pero ya yo tengo la solución. Igual sería esa solución. Y creo que funcionaría, porque como él no quiere aportar nada aquí en la casa, hasta el agua vamos a cobrarle. ¿A cobrarle todo? Claro. ¿Con sabor? En el plan. Si quiere agua fría son 50 pesos y si la quiere caliente son 20, porque la nevera está trabajando, hay que cobrarle un poquito más. Si quiere arroz con huevo puede ser 25 pesos, si quiere arroz con pollo son 100 pesos, porque es un caliente. Así hay que cobrarle todo porque es mucha caña. Desde que ayer vamos a empezar, porque él va a llegar siempre a tener hambre. Y cuando él venga a decir que es mi comida, es tu comida. Como yo hice arroz con pollo, hoy son 100 pesos. Claro. Va a tener que aportar nada. Así mismo. No sé cómo estamos en esto, mi amor. Tú sabes que va a funcionar. Claro que tiene que funcionar. Él va a tener que gastar ese dinero, sea como sea. Porque una persona tiene que comer. Claro. Y él no va a vivir sin comer y sin beber agua. Hasta el dinero de la escuela no se lo dé para que el gato es de lo de él, ni para la merienda. Bien pensado. Muy bien pensado. Lo que tú estás cañando es que no ayudas a ese hombre, va. Yo no ayudé a ese hombre porque hay que ir de dinero. Se queda sin dinero. Yo no le tengo que dar mi dinero a gente. Pero tú no lo tienes que tratar así. Tú le tienes que dar algo por lo menos. Pero no se lo di yo a mi papá que se iba. Mira, y él queda dinero. Se queda sin dinero. Tú no tienes ni uno ahora mismo, mire. Está bien, sí, lo que vamos. Vamos, Llego el Campeón. ¿Cómo estás ese dinero? Nuestro hijo. No lo vas a atopar en el mundo, eh. Muy bien. ¿Tienes hambre? Sí, yo tengo una hambre. Vamos, traerle el menú. Y traer también la cuenta. Cien pesos porque hoy cocine arroz con pollo. Eh, eh, ¿y qué? Cien pesos. Cien pesos. Claro que si cuando tú no quieres gastar dinero, tú prefieres que comamos vacío, que comamos malo, sirve que no tenemos por no gastar esto. Entonces, y ahora en adelante, el agua está fría, te vamos a cobrar más si es fría y menos. No, no, venga para el agua que esto es una sega, me estoy puriendo. ¿Está el precio del agua? 35, ¿cómo que esto? Cuando está fría de la nevera y si es de botellón son 20. Vende pesos. Para así de arte. Papi, no relajes conmigo que tengo hambre. ¿Y quién está relajando? Como tú no estás cañando con nosotros, nosotros vamos a estar cañando contigo. Si tú no nos quedas dinero, aquí la comida te vamos a vender. No vas a comer ni más bebes agua. Venga, vas a ver, a la hora tú vas a llegar a comer. Le voy a decir algo, si usted quiere, no me dé su comida. Yo me meto hasta la casa ajena y me llevo la carne y el agua, pero mi dinero yo no lo voy a gastar. Oye, mi dinero yo no lo voy a gastar. Vamos a ver si tú me vas a gastar. Vamos a llamar a todos los vestidos para que ni agua de las llaves te den para que tu perreo. Ay, sí, vamos a ver si ellos nos van a dejar la puerta vía y tú un día. Déjame mi comida, papi, que tengo hambre. Ya te dijimos, ya te dijimos. ¿Ey no los piensas gastar? ¿Cómo vas a estar? ¿Dónde y cuánto tiempo va a durar? Él no va a durar mucho, ni sin comer, ni sin beber. Vamos a ver. Hombre, papá, que me estoy desmayando. Es que día donde a mi papá se le ocurrió que usted me va a cobrar la comida, el agua y de todo. Pero si es, pues, me muero de la hambre. Ustedes, no se preocupen, que yo nunca lo voy a gastar a ustedes. Mi papá cree que me va a hacer cambiar mi dinero. Ustedes son mis trillizos favoritos. Ustedes yo nunca lo voy a gastar. Vengo, no entro para el bolsillo de nuevo. Me comparte a pasar. Ay, pero míralo ahí a él, míralo ahí, con ese dinero en la mano. ¿Por qué qué? Yo no entiendo, Dios mío. ¿Por qué mi hijo es tan tacaño? Él prefiere dejar de comer y no gastar ese dinero. Pero es que un día le va a dar un hambre que no va a aguantar y lo va a gastar. Porque ahora, si no me paga, no comen en mi casa. Si bebe agua, tiene que pagarme. Pero déjame ver si lo convenzo ahora. Déjame ver. Hijo, qué bueno que te encuentro. No me vengo a joder. No me vengo a joder a mí. Pero no me hable así que solamente vine a ver si ya comiste. Yo tengo un hambre que me desmayé hace dos minutos. ¿Que tú desmayaste? Sí. Y tú ni así, gaste ese dinero. Ve a comer y compra algo de comer, muchachos. Yo no voy a gastar mi cuello. Déjame estar tacaño. Yo no soy tacaño, yo no voy a gastar mi dinero. Yo vine aquí, hijo, porque yo quiero que tú aprendas de ahora, que ahora que eres niño. Nosotros los hombres nacimos para gastar dinero. Nosotros nacimos para siempre conseguir dinero y gastarlo de una vez. No tenerlo ahí cinco años, siete años como tú. Yo no nací, no, para eso no, para gastar mi dinero yo no nací, no. Claro que sí, porque tú ahorita te vas a casar y cuando tú te casas, tienes que comprar la comida, pagar la casa, comprar la ropa para la mujer, llevarla para el salón, darle dinero a ella y a los hijos. O sea, tú vas a gastar mucho dinero, uno no puede ser amigo a eso. Yo no voy a tener ni hijo ni mujer entonces. Entonces tu mujer no te casa para no gastar dinero. Ajá. Ay, madre. Pero tú no me quieres dar su comida. Pero tranquilo, de cuando yo me... Si no comer, usted se va a quedar con la conciencia. Hijo, que no es eso. Hijo, yo no hice eso para no darte. Solamente hice eso porque te dije que estaba enfermo, que necesitaba mi peso y no me lo diste. Entonces, si tú no quieres ser mí, yo no voy a pensar en ti. Sí, papi. Deja ese tacaño. Ven, dame que sea mi peso de eso, ven. No, no, papi. Hijo, ven, por favor, dame que sea mi peso de eso. No, papi, no le voy a dar mi dinero. No le voy a decir, no le voy a dar mi dinero y denme mi comida que yo tengo hambre. Bueno, hijo. Hasta que tú no gastes ese dinero, mi comida no te la comes. Oíste, no te la vas a comer, que no es lo que tú digas. Bueno, su comida yo no me la voy a comer y me voy a... O sea, yo no voy a comprar comida. Bueno, o te jodiste entonces. Te jodiste. Ahí está feo si crees que yo voy a gastar mi dinero, ¿no? Ahí no. Yo voy a ver qué yo voy a hacer con ese niño tacaño. Porque ayer le metí un cuento que mi familia estaba enferma y no me dio ni una miseria. Pero yo voy a ver qué yo voy a hacer hoy. Porque tiene mucho con otro de mis pesos y yo tengo que sacarle por lo menos algo. Sí. Hoy ya sé que me falta un brazo. A ver si él no va a tener corazón para darme por lo menos 50 pesos hoy. Ay, sí, déjame ver. Así se nota. Déjame ver. Así. Ahí no se nota. Ahí. Oye. Oye, yo le voy a sacar dinero a ese muchacho tan tacaño que es. Oye, el día. Déjame ver. Yo tenía como que... No, no importa. Ahí. Mira, mira. Ahora se me complica. Se da la puta con un brazo. Y yo... Ahora sí, va así. Hoy sí yo le voy a sacar dinero a ese muchacho. Hoy sí. Yo me caso, papita feo. Pero si yo me caso, la única manera de que yo me case es que la mujer trabaje para mí y me dé mi dinero. Así es la única manera de que yo me caso, si no. No me caso, no. Pero me estoy loco, pues de mayo, igual que ahorita. Yo voy a ver dónde hay yo comida. ¿A dónde me meto a la casa para hallar comida? Déjame ver si me dan comida por aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer con ese muchacho, Dios mío? ¿Qué yo voy a hacer con él? ¿Qué yo voy a hacer? No quiere gastar dinero por nada del mundo. No pongo a pasar hambre ni así. Un muchacho que tiene dinero a un restaurante a comer comida buena. Y no lo va a hacer. Va por no gastar dinero. No va. Ni siquiera un pan se come de colmado. Ay, Dios mío. Pero cuando yo le diga a mi mujer eso, tú verás que se va a enojar. Ella se va a enojar. Pero que ya sabe bien también que el hijo que tenemos, que es tacaño, ese es más tacaño del mundo. Ese niño es más tacaño, padre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que costará es meterlo a preso. Y si no paga la multa, no lo sueltan. Eso es lo que vamos a hacer. Habla con mi mujer ahora mismo. Ay, hijo. Ay, juzgado que te mire, muchachos. Ay, señor. ¿Pero y qué le ha pasado a usted en ese brazo? ¿Y tú no supiste lo que me pasó ayer? No, yo no supe, ¿no? Sí, tuve un accidente y me putaron en ese brazo. Dije, yo necesito ayuda. Ay, hombre, señor. Me da mucha pena de usted, sí. Demasiada pena. Sí, yo estoy buscando para los medicamentos de ese brazo. Alguien que me ayude. Muchachos buenos, que tenga dinero. Yo no hago a nadie, perroquino. Tú tienes dinero, muchachos. No te me hagas que tú no veas a nadie. Oye, una ayuda yo necesito. Por favor. Ay, es que usted me la monta a mí. Yo le dije a usted, no voy a gastar mi dinero. Usted no me hagas a meter más allá. O sea, ya. ¿Qué tengo hambre? Mi papá no me da comida a mí. Mira, tú eres muy tacaño, hijo, perro. Mira, espérame 12, 200 o 500 pesos, si usted quiere. Yo no voy a apagar. Que yo te lo pago. Mira, cuando el brazo me crees que yo te lo voy a pagar. Cuando el brazo le crees que fue alquilado, que le mochan el brazo alquilado, o fue que se lo mochan. Ese brazo, pero nunca se le va a volver a poner. Y entonces eso significa que usted nunca va a apretar mi dinero. No va a pagar mi dinero. Por favor, ayúdame. Mira, oye, yo estoy sufriendo. Por favor. Tú no tienes corazón, eh. Mira, es un hombre de estos lados. Él no tiene a nadie. Ayúdame, por favor. Está bien. Dame algo. Le voy a dar dinero, le cierro los ojos. No, es verdad. ¿Cierro los ojos? Ay, sí. Con culo, veis, que le voy a dar dinero ahí. Yo después no me dio nada. Ay, como quiero un problema, muchachos. No tiene corazón. Aunque me hice pasar que ese mes, que me juntaron un brazo, no me dio ninguno. Pero yo como quiera le voy a sacar por lo menos 100 o 200 pesos. Que es demasiado tacaño. Pero como quiera. Yo voy a seguir luchando. Dice, hombre, que es que está loco que yo le voy a dar mi dinero. Está muy equivocado que yo le voy a dar mi dinero. Pero no le di yo dinero. Ay, pues el mío que me dijo que se iba y le voy yo a dar dinero a él. Ese pendejo. No como yo hace tres días, pues no voy a gastar mi dinero y le voy a dar dinero a él. Bueno. Yo lo amo a ustedes. Yo nunca lo voy a gastar. Ustedes son mis trillizos. Yo se lo dije ya. Ustedes son mis dineros favoritos. Dios mío, mi dinero. Yo no lo quiero gastar a ustedes, ¿no? Pero mi papá no me quiere dar comida, ni me quiere dar agua. Y yo tengo una sed que me estoy desmayando. Bueno, bueno, ¿qué yo voy a hacer ahora, eh? Pero ven acá. La nevera está sola y mi papá no está aquí. Él está ya dentro de la habitación y no tiene candado la nevera. Agua. A 50 pesos. ¿Qué me importa a mí que tú tengas sed? Si tú tienes sed y quieres hacer 50 pesos, ¿la quieres? No, 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 yo tengo demasiada sed. Mira, yo tengo que ir a la bebería, me lo fallo como lo tengo. Y tú ni así me das el dinero que yo le doy a la bebería, teniendo tu dinero. Tú me hay que salvar, tú tienes demasiada caña y te lo quites tu cañería, eh. Te la voy a quitar. Pero es más de lo que me tiene que te dar el dinero a mí. Hijo, yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero ahorita. Entonces, ¿sabes que mi trabajo tengo ahora? Y tú no quieres eso de esos 3,000 pesos. Mira. Mira, agua. Agua. Dame los cuartos. Dame dinero. Es más, mira, yo voy a hablar con mami. Yo voy a hablar con mami. Oye, señorita, voy a hablar con su mamá. Ella porque no es la idea. Vete, vete. Es que yo no voy a ir, yo no voy a ir. Vaya. Yo no voy a ir. Bueno. Ahora sí, casi, casi voy a ir a su tacañería, eh. Yo estoy presintiendo. La vaina está funcionando. Mami. Yo quiero hablar con usted. Dime, hijo. ¿Qué te pasa? Mira, mami. Yo no aguanto. Ya la sé. Usted es lo que ustedes están haciendo conmigo. ¿Cómo que tú no aguantas la sé, hijo? Si tú no aguantas, compra el agua aquí en la casa o vete a la afuera a comprarla y ya. No, mami, pero duerme agua, por favor. Yo te dije que para beber agua son 50 pesos. Tú eres que sabe de ahí. Mira, tú no bebiste agua ayer, te vas a secar. Bebe agua hoy. Suelta el dinero, hijo, y deja esa tacañería. Mami, no. Que yo lo que era este dinero es para tenerlo. Y para mi ahorro de la escuela. ¿Cómo que ahorro de la escuela? Tú ni para estudiar lo gastas, hijo. Tú prefieres pasar hambre en el cuero y ni siquiera un jugo compra. Los lápiz, los cuadernos, la mochila, el uniforme. Es tu papá y soy yo que te lo compramos. ¿Quién más? Tú eso no lo gastas. Mami, es que sí, yo tengo mucho ahorrando, mire. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Mira, hijo. Ese dinero está roto ahí, mira, ve. Eso no es nada. Ese dinero está roto, tú no lo gastas, tú no lo vuelves para nada, para nada. Así que ella te dice, si quieres comer o si quieres beber, tienes que comprarlo aquí en la casa. Te va a hacer un listado con los precios y todo lo que tú tienes que gastar. Mami, mire, yo tengo demasiada sed, yo me voy a secar hoy. Bueno, pues vete, hijo. Vete, vete. Bueno, yo me voy, me voy a meterme en la casa de un vecino y me voy a robar agua. Lo que tú quieras, hijo. Después con ese dinero tú pagas la fianza. Este niño yo no sé lo que se cree. Ve que su papá no tiene ni dinero para recortarse ni para ir a la barbería y ni siquiera así se lo da. Su papá no tiene con qué trabajar y ni siquiera se lo da para abrir un negocio. Es muy tacaño, mi hijo, no se parece a mí. Tu papá está feo, no me quiere dar comida, pero tú me voy a poner a pedir agua en la calle para que le dé vergüenza a él. No, 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 no. Vale, mire, yo prefiero pasar hambre. Y si usted me sigue insistiendo en eso, voy a ser mi amigo tuyo, para que esté claro. Vete a medir ahí y llena a tomar hoy. Dime, mi amor, ¿ya se fue? ¿Se fue? Yo te dije que ese castigo iba a dar resultado, mi amor. Claro. ¿Sabes lo que hizo? Fue hablar conmigo que quería agua y que quería comida que por favor le dé. Ya está gritando por comida y por agua. Ya la sé, está haciendo su trabajo. Yo que sí. Solamente tenemos que esperar. Ay, vamos a ver. Esas también pesos son míos, ¿viste? Claro. Son míos. ¿Cómo que son tuyos? Mío. Yo te estoy defendiendo. Es para hacer la compra. ¿Qué compra? Para yo hacer un negocio. Tú sabes, por favor, no me trajes de así. Está bien, mi amor. Aunque sea 100 pesos, yo quiero decir. Está bien, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo deseo. ¿Ese joven que usted te atrae a cerácti? ¿Qué salió? Ay, no, acuérdate que tu papá está cañísimo y el abuelo tuyo. Ese de Reca me trae. Es de aquí, bisabuelo que está cañón. Mi bisabuelo, no es mi padre, oíte. Ven, ven, ponemos un barcabello. Ay, Dios mío. Aquí es que yo me voy a poner a pedir agua porque por aquí pasa demasiada gente. Déjame poner la cara de pedo. Una botellita de agua, por favor. Deme agua. Señor, no se vaya, venga, deme agua. Ay, pero mira aquel niño allí, pidiendo agua. Ay, hombre, me da cosas. Déjame a ver lo que quiero. Ay, Dios mío. Una limona, por favor, llévenme agua. Niño, ¿qué te pasa? Tengo demasiada sed. ¿Y tus padres dónde están? Mis padres me abandonaron cuando yo nací. Ay, hombre, ven. Ven a mi casa, ven, que te voy a dar un ching de agua. ¿De verdad? Sí, de verdad, ven. Pero ven, aquí hay ese dinero que usted tiene en la mano. No, eso es un 3.000 pesitos. Pero yo compro una casa y una compra grandísima en mi casa. No, señorita, eso es un 3.000 pesitos. Se me va a dar una casa para ganar. Pero tú no te vas a engañarme. Tú eres el de los coches. Déjese estar tacaño, déjese estar tacaño. Como hay ese día ahí, tú estás el de los coches. Bueno, como yo veo, yo voy a tener que guardar los coches. Yo voy a seguir pidiendo, ¿sí? Porque los coches nadie me va a dar agua, ¿no? Yo fui pendejo, claro. Demasiado pendejo fui yo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Una botellita de agua, por favor. Una botellita de agua. ¿Quién es? Señor. ¿Por qué te toca el timbre así? Señor, el hijo de usted es que estaba por ahí. Yo estaba hablando con él, que lo van a desequilibrar. Digo, a pedir dinero, agua, comida. ¿A pedir dinero? Ay, Dios mío. Quiero, a Dios que no. Porque la gente va a decir que yo soy mi padre. Y va a conseguir dinero, ¿eh, papá? Y agua. Entonces, no va a gastar su dinero. No, no va a gastar cada año. Va, lo va a desequilibrar a ustedes. No, no, gracias por decirme. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Ay, yo voy. Vaya con... Pero tú verás ahora mismo, tú verás. Mucha.